Oh Señor, gracias Señor, por tal corazón, Señor, que ha dado un paso al frente. Ha tomado una decisión, Señor, de entrar en ese proceso, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, toque al Señor, para el corazón, oh Dios. Oh Señor, en tus hermanos corazones, oh Dios, que me puedas presentar, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor. Sí, Señor, toque al Dios, en el nombre de Jesús. Toque al Señor, toque al corazón, en el nombre de Jesús. Sigo orando, Señor, toque al Dios, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, toque al Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, imaginado, cada nueva, oh Señor, misión nueva, corazón nuevo, en el nombre de Jesús. Oh Dios, oh Dios, el Señor, después de los juventudes. Sí, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh Dios, Señor, oh Dios, Dios, oh 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 Dios. Sí, Señor.